¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Con besos que la visto dígame que yo siempre la amaré y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y muere el dolor de ser y dígame, dame Solo junto a ella puedo respirar Me brillo en las estrellas y ahí el sol No hay que abrir la pieza Y solo aquí no sé a dónde puede Por favor, dígame usted 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 Vamos allá Preguntando sobre su momento Que no has sentido a ver Que se me dio su música Y que hay Y solo está en la mujer Cada noche En la noche En la noche En la noche Te han llevado a la locura Y ahora estoy aquí En la noche En la noche En la noche Dígame usted En la noche En la noche Por favor, dígame usted Por favor, dígame usted En la noche 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 En la noche